Noticiero Venevisión Dos al mediodía con dos minutos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos como siempre en la presente emisión de su Noticiero Venevisión, ya estamos listas. Así es, Hendrina, buenas tardes para todos de inmediato las informaciones más importantes ocurridas hasta esta hora. Comenzamos. La llegada de la onda tropical número 23 mantiene el pronóstico de lluvias en varias zonas del país durante este fin de semana. Andrés Díaz Hernández nos tiene el reporte. Buenas tardes, Andrés, te escuchamos. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por el contacto. Efectivamente nos encontramos en la sede de Lina Media. A mi lado se encuentra Ángel Gratero, el gerente de meteorología, y quisiera comenzar con él sobre el pronóstico para este fin de semana y las próximas horas aquí en Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, amigos, primeramente destacar que Venezuela en esta época del año se encuentra inmerso en lo que es el periodo de lluvia. Estamos en lo que llamamos alto invierno. Ahora bien, para las próximas horas estimamos la llegada de la onda tropical número 23 de la temporada, que durante el fin de semana estará transitando nuestro territorio nacional, interactúa a su vez con la zona de convergencia intertropical, que es el principal sistema de lluvia en Venezuela, y esto se traduce en abundante nubosidad con precipitaciones de cargas eléctricas y ráfagas de viento en buena parte de nuestro territorio nacional, dejando importantes acumulados plurimétricos. Muy pendiente. Ya estamos en el monitoreo respectivo para esta situación y estar avisando a tiempo a toda la población. Muchísimas gracias al coronel Ángel Graterol. Otra de las recomendaciones es que las personas, si no tienen que salir a sus hogares, no lo hagan, y si lo van a hacer, estén muy atentos a las lluvias de las próximas horas. Por supuesto, esta información la vamos a estar ampliando en las distintas emisiones de Noticiero Benevisión. Por favor, sigan con mucha más información. Muchísimas gracias, Andrés. A propósito de las lluvias, en Cogedes, más de 600 familias resultaron afectadas por la crecida del río Tirgua. Varias zonas agrícolas quedaron bajo el agua. Héctor González se encuentra en la zona y desde allí nos amplía. Adelante. Gracias por el contacto. Yo me encuentro en el sector El Guásimo, zona que junto a otras como El Joval y Guasimal, se encuentran afectadas por las inundaciones. Las familias temen por sus hogares y por su producción. Perdimos varias cosechas. Las personas han perdido muchas cosas en su casa donde no tenemos apoyo de nadie. Muchos años han venido pasando esto. No nos ayudan con cantarillas, no nos ayudan con nada. No se mete para acá nadie a ver si nosotros estamos mal o estamos bien. Necesitamos, por favor, de su ayuda porque esto no da para más. Este año se perdieron muchas cosechas. Ají, yuca, tomate, los animales, las vacas están totalmente horribles. No solamente es El Guásimo, es El Joval, es Guasimal, son las pacas, Maporal, sectores que son seriamente afectados. Por lo menos podemos hablar de más de 2.000 hectáreas que están siendo afectadas por las inundaciones hoy en día. Las casas se pierden en seres, no salen ni entra ningún tipo de cosecha. Hay cosechas ya, vemos cosechas que se perdieron por este tipo de problemática y es algo que pasa todos los años. Por último, los afectados hicieron un llamado a las autoridades competentes. Consideran que la situación en la zona es muy grave. Con esta información, nosotros vamos a devolver el pase a los estudios desde el estado Cogedes. Muchísimas gracias. Mientras que en el Tamacuro, varias calles y avenidas quedaron anegadas producto de los fuertes aguaceros. Más de dos horas de intensas lluvias propiciaron inundaciones en las principales calles, avenidas y urbanizaciones de Tucupita, según reporte de habitantes de los sectores afectados. El director de infraestructura, Carlos Pacheco, informó que se vienen ejecutando labores de mantenimiento del sistema de drenaje para prevenir inundaciones. Ya hemos limpiado una gran cantidad de kilómetros de canales, a la cual, si limpiamos las cantidades de kilómetros de canales, hacemos mantenimiento de las estaciones de bomberos. Pero si no hay conciencia de nosotros mismos, a la cual, hacia los colectores, botamos todo tipo de materiales. Ayer se trancaron varias bombas por eso, porque va recogiendo toda la basura y se trancan las bombas inmediatamente. Por su parte, la mandataria regional hizo un llamado a la conciencia ciudadana en cuanto al desecho de la basura en lugares y horarios no aptos para su recolección. Desde Tucupita, en la Cámara de Miguel Ardín, Ángel Marcano, Noticiero Benevisión. En tres bolívares por litro se ubicará el precio del diésel para el sector industrial. Esto de acuerdo a la Gaceta Oficial número 42.676, el precio del combustible tuvo una disminución con respecto al ajuste hecho el 30 de junio del presente año. En ese momento, la normativa estipulaba que el diésel para el sector tendría un costo de 0.32 dólares por litro. Con industria calificó como positiva la medida que reduce a tres bolívares el precio de diésel para el sector industrial. El presidente del gremio, Luigi Pizella, aseguró que además de ser beneficiosa la medida, certifica las propuestas presentadas por los productores del país que están siendo tomadas en cuenta por el Ejecutivo Nacional. Ante esto, Pizella aclaró que tras esas reuniones, el sector no se planteó que se dejara de pagar o que se otorgara crédito, ya que los servicios deben ser pagos. Nicolás Maduro, presidente de la República, anunció que fortalecerán los hospitales y los módulos de Barrio Adentro 1 y 2. Además, aprobó becas para estudios de medicina en el exterior. El jefe del gobierno encabezó el acto de graduación de más de 4.000 especialistas de la salud. Hoy por hoy, tenemos más de 42.794 estudiantes en las matrículas de programas nacionales de formación. Y esto debe llenarnos de orgullo, porque a corto y mediano plazo vamos a tener todos los especialistas que necesita la salud pública de Venezuela para atender al pueblo de Venezuela, para curar al pueblo, para promover la salud. Informó el primer mandatario nacional que especialistas en ginecología y obstetricia, medicina general integral, pediatría, anestesiología y medicina interna egresaron de la Universidad de la Ciencia de la salud, Hugo Chávez. Además, abrirán posgrados en oncología médica, terapia intensiva de adultos y otorrinolaringología. Y si abrimos un plan especial de especialidades médicas necesarias para el país, en países de punta, como China, la India, Rusia, por ejemplo. Y le damos becas a algunos de ustedes para que vayan a especializarse allá. Valentina ha aprobado las becas de estudio de medicina en el exterior. Valentina ha aprobado. Vamos a hacerlo. Me comprometo con ustedes, muchachos. A través de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez, le doy esa tarea a la vicepresidenta de gobierno, Gabriela Jiménez. Según el presidente Maduro, construirán un sistema de salud universal, público y gratuito para garantizar el derecho a la salud al pueblo de Venezuela. Liz Flores, Noticiero, Venevisión. Más de 1.4 millones de venezolanos recibieron ayuda humanitaria en los primeros seis meses del año, según informó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. El organismo detalló que la cifra fue alcanzada gracias al apoyo de 135 organizaciones locales e internacionales, así como agencias de Naciones Unidas, las cuales implementaron proyectos humanitarios en áreas como salud, nutrición, seguridad alimentaria y educación. Ante esto, el ente humanitario reiteró que las donaciones internacionales destinadas a Venezuela cayeron 25% en los primeros tres meses. Tan solo se ha recibido 14% de la financiación económica solicitada. Asimismo, el organismo enfatizó que esta cifra de beneficiarios solo representa el 26,9% de la meta establecida por la ONU, la cual fijó alcanzar 5,2 millones de personas atendidas para 2023. Más de 168,200 migrantes han cruzado la frontera de Honduras rumbo a Estados Unidos en lo que va de año, y un 40% de ellos son venezolanos. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración de ese país. Según cifras de la instancia, el número de migrantes que ingresaron al país entre el 1 de enero y el 23 de julio es un 163,2% superior a los 63,920 extranjeros registrados en 2022. Seguido de Venezuela al país también entraron 22,801 migrantes de Ecuador, 18,824 de Haití y 15,044 de Cuba. Los caminantes, restantes que ingresaron al país, proceden de más de una treintena de países del mundo, incluidos asiáticos y africanos. Familiares de los privados de libertad del retén de Caravalleda denunciaron que los recluidos se encuentran en malas condiciones. Aseguraron que los detenidos se encuentran enfermos y no reciben la atención médica necesaria. Asimismo, precisaron que hay retardo judicial en algunos de los recluidos. Igual, enfermo de tuberculosis, lo cual el médico dijo que eso era tuberculosis. No queremos que ninguno de nuestros muchachos que están ahí inocentes injustamente sigan en esta situación, porque si es una enfermedad que se está expandiendo, eso ahí no tiene para respirar, no tiene tan completamente sin nada. Vecinos de la zona afirmaron que es necesaria la reubicación del penal, debido a que está ubicado en una comunidad donde evitan muchos menores de edad. Que se traslade y que ese sitio sea destinado a un preescolar o a una escuela primaria. Esa es goza con una platabanda grandísima que puede ser un lugar de recreo para los muchachitos. Los familiares de los privados de libertad esperan que las autoridades nacionales y regionales tomen esta denuncia y puedan dar una respuesta oportuna lo más pronto posible. Desde el Litoral Central, Orlé, Franamaya, Noticiero, Benevisión. Un hombre perdió la vida tras chocar en el puente general Rafael Urdaneta y caer en el lago de Maracaibo. Autoridades continúan trabajando para determinar si hay más víctimas. Sí, efectivamente, a las 6 y 35 minutos de la tarde de este jueves, un vehículo marca Ford modelo conquistador chocó contra las barandas del puente general en jefe Rafael Urdaneta. El vehículo se dirigía en sentido Maracaibo, la costa oriental del lago. Tras la búsqueda, por más de tres horas, fue localizado el vehículo y el cuerpo de un hombre dentro del mismo. En sus pertenencias, tenía una cédula de identidad que lo identifica como Ramón Delgado, de 46 años de edad. Sin embargo, el CICPC trabaja para confirmar si esta identidad corresponde al cadáver. Debido al fuerte oleaje, no se pudo extraer el vehículo en horas de la noche, por lo que esta mañana se reanudaron los trabajos con una grúa, buzos y más de 30 hombres para sacar el vehículo, que se encuentra aproximadamente a unos 15 metros de profundidad. Autoridades analizan los videos de las cámaras de vigilancia para determinar el número de personas que se encontraban en el vehículo y para evaluar las posibles causas que originaron esta tragedia. La recuperación del cuerpo estuvo a cargo del destacamento de vigilancia costera número 11 de la Guardia Nacional, acompañado por guardacostas de la Armada Bolivariana y una lancha de la Policía Nacional Bolivariana. Cuerpos de Seguridad continúan las labores para determinar las causas que originaron este accidente. Es el reporte que ofrecemos a esta hora desde el Estado Zulia. Muchísimas gracias. Continuamos. Un complejo de canchas deportivas, un centro de salud y un puesto de auxilio vial de la Policía de Caracas fueron inaugurados por la alcaldesa Carmen Meléndez y Nahum Fernández, jefe de gobierno de Caracas. Este es el urbanismo Simón Rodríguez de Ciudad Tiuna. Aquí viven 25 mil personas, niños, niñas, jóvenes y adultos, quienes ahora cuentan con estos nuevos espacios para la salud, el deporte, la cultura y la recreación, según Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Le hemos dedicado la entrega de un consultorio popular, pero ya tipo mini CDI, porque tenemos diferentes especialidades. También entregamos una casa de alimentación, una sede del Consejo de Protección Niños, Niñas y Adolescentes y este maravilloso complejo de canchas deportivas, que son cuatro canchas múltiples, donde aquí se van a masificar las disciplinas deportivas y que nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha dicho que el deporte es primero, la recreación es primero, la atención del ser humano es primero y nosotros nos hemos dedicado en este aniversario de Caracas a entregar obras para la comunidad. Nahum Fernández, jefe del gobierno de Caracas, dijo que tiene la meta de recuperar todos los espacios deportivos en la capital. Ya nosotros podemos anunciar hoy que vamos rumbo a las mil canchas deportivas, estamos próximos a lo que va a ser ese gran número de mil canchas deportivas en la ciudad de Caracas, que ha sido con esfuerzo, pero no solamente en el esquema de lo que es la recuperación de canchas, sino que estamos construyendo desde cero, en lugares que estaban totalmente, de repente abandonados, inutilizados, canchas deportivas, complejos deportivos, tal cual como este. Aquí nosotros vinimos hace poco y vimos que en este espacio estaba la piedra fundacional de lo que es todo este gran urbanismo. Aquí estuvo el comandante Hugo Chávez, además que lo recordamos en su cumpleaños también, y decimos que, bueno, nos trazamos la meta, me lo miré antes de yo, de hacer todo este despliegue. Pero además, aparte de la cancha, construimos 300 metros lineales de caminería, un parque biosaludable. Desde Ciudatiuna, Naúm Fernández y Carmen Meléndez, se trasladaron hasta la autopista regional del centro para inaugurar este módulo de la policía de Caracas. Y nosotros, pues tenemos aquí ya este módulo policial que va a prestar esos primeros auxilios, la seguridad a cualquier persona que tenga un accidente vial, aquí será el primer espacio para atenderlo. Pero inauguramos el consultorio popular, un consultorio de primeros auxilios, un consultorio de la inmediatez, que de aquí se va a decidir si necesita ser trasladado al hospital más cercano de aquí, de la parroquia, coche. Además, la cantidad de camiones, transporte de carga que pasa por aquí, bueno, hay una vigilancia constante y por supuesto ahora se adecua con un mejoramiento de un espacio para que puedan estar en mejores condiciones los policías. Y bueno, con el módulo que tenemos de salud, por supuesto que las personas que ocurran algún siniestro acá, que tengan algún problema de salud, van a tener aquí inmediatamente una atención para lo que es esos temas correspondientes a esos accidentes que pasan. Un módulo de auxilio vial que viene a fortalecer la seguridad vial en la autopista regional del centro, sobre todo en la entrada y salida de Caracas. Quiero manifestar que aquí vamos nosotros a ofrecer lo que es la asistencia inmediata de cualquier usuario o usuaria que presente cualquier situación en el tramo que tenemos nosotros asignado bajo la responsabilidad. Quiero informar también que se inauguró un consultorio médico para atender a esas personas que requieran esa atención médica primaria. Informó el coronel Franklin Meréndez, director de la Policía de Caracas, que en este módulo los usuarios de la autopista regional del centro contarán con servicios de grúa, ambulancia y también asistencia médica a las 24 horas del día para atender cualquier emergencia que se les pueda presentar. El festival de las tradiciones es este fin de semana y todo el equipo que hace posible está desplegado en la plaza Diego Ibarra para celebrar a nuestro beato José Gregorio Hernández. Nieves Oteldo nos trae todos los detalles. Cuéntanos Nieves, buenas tardes. Sí, nos encontramos en la plaza Diego Ibarra aquí en Caracas donde el día de mañana 29 de julio se llevará a cabo el Festival de las Tradiciones 2023 de Benevisión. Aquí detrás de mí podemos ver cómo todo el escenario ya está listo y dispuesto para que vengan esos grandes artistas que nos van a acompañar y por supuesto también todos nuestros animadores. Y yo también voy a estar aquí con ustedes acompañándolos en este evento que marca el regreso de esas transmisiones multitudinarias de Benevisión. Señores, se enciende la gran maquinaria de la televisión venezolana y usted lo podrá disfrutar a partir de las 4 de la tarde a través de nuestro canal. Este homenaje, esta linda historia que queremos hacer en homenaje al doctor José Gregorio Hernández, al médico de los pobres, al beato de los venezolanos, a ese ser humano que más que todo tenemos que utilizarlo de ejemplo de lo que es el bien, de lo que es ser una persona correcta y que dar también es recibir. Él dio todo lo que tenía para dar y recibió todo el amor por años y años de todos los venezolanos. Músicos en escena, bailarines que ya han ensayado. Nosotros los animadores, todo nuestro equipo de producción, todo nuestro equipo técnico muy emocionado de todo lo que va a estar pasando aquí en la Plaza Diego Ibarra en Caracas. La invitación a las personas que se encuentran en la ciudad capital es a venirse hasta aquí a disfrutar con nosotros de esta transmisión en vivo de Benevisión y las personas que se encuentran en otros estados que no puedan estar aquí a las 4 de la tarde es la cita. De 4 a 9 de la noche es la cita con nuestro canal para que disfruten de este homenaje al doctor José Gregorio Hernández. Por supuesto también mencionarles que todas las informaciones las vamos a estar ampliando en cada emisión de su noticiero Benevisión y el lunes tendremos un resumen para esas personas que quieren o volverlo a ver o no lo pudieron ver por cualquier razón el lunes en cada emisión de su noticiero Benevisión tendremos un resumen de lo que ocurrió en este majestuoso evento. Desde la Plaza Diego Ibarra, Nieves Oteldo, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Nieves. Hace 56 años Caracas fue sacudida por un terremoto. 35 segundos que quedaron en la memoria de los capitalinos y que cobró la vida de centenares de personas. En el siguiente trabajo especial les presentaremos imágenes que conservamos en nuestro archivo de prensa sobre esa trágica noche caraqueña. El 29 de julio de 1967, a las 8 y 5 minutos de la noche un movimiento sísmico de 35 segundos se sintió en Caracas y en el litoral central. El movimiento telúrico causó muertes y daños en Altamira a los Palos Grandes y en La Guaira. Después del terremoto se contabilizaron más de 30 réplicas de menor intensidad. Desde entonces han transcurrido 56 años, pero el recuerdo se mantiene en la memoria de muchas personas que vivieron o siguieron a través de los medios de comunicación y la televisión aún blanco y negro este suceso. Justo cuando habían transcurrido cuatro días de la celebración del cuatricentenario de Caracas y aún la ciudad festejaba su aniversario, el terremoto de 1967 sacudió y marcó la vida de los caraqueños. Los equipos de percepción de movimientos telúricos del observatorio Cajigal colapsaron, perdieron sus agujas. Sin embargo, se logró precisar la intensidad del sismo, 6.5, 6.7 en la escala de Richter. El epicentro, a 20 kilómetros de Caracas, entre las poblaciones de Arrecifes y Naicuatá, hoy estado La Guaira. El ruido del terremoto quedó grabado por casualidad en unos estudios en Antímano, lugar donde hacían arreglos musicales y al momento del sismo, los micrófonos quedaron abiertos y lograron registrar el crujir de la tierra. El terremoto de Caracas, en 1967, dejó más de 230 muertos, más de 2.000 heridos, más de 80.000 personas sin viviendas y daños en infraestructuras. Pero además de estas estadísticas, en la memoria capitalina también quedó el recuerdo histórico de la cruz de la Catedral. Pues hace 56 años, la noche del 29 de julio, a las 8 y 5 se detuvieron las manillas del reloj, mientras en la misa los feligreses impactados sentían cómo temblaba la tierra y veían estallar los vitrales mientras caía la cruz de la Catedral. Para muchos, con la caída de la cruz, cesó el temblor de la tierra y así culminaron segundos de angustia y terror. El terremoto de Caracas de 1967 derrumbó grandes edificaciones en Caracas y La Guaira. Multitudes de personas armaron campamentos en las calles y aceras para pasar la noche. En Caracas, nadie quería volver a sus viviendas en las horas siguientes al terremoto, mientras las clínicas y los hospitales se vieron abarrotados. Reinaldo Leandro Mora era entonces ministro de Relaciones Interiores de Venezuela y organizó una cadena de radio y televisión para pedir calma a la población. Y todos los diarios reflejaban la noticia que robó la tranquilidad. El sueño llenó de tristeza a los capitalinos. El movimiento telúrico dejó consecuencias no solo en la memoria de los caraqueños, principales afectados, sino en la arquitectura de la ciudad y en las normativas futuras para enfrentar sismos o terremotos. El terremoto de Caracas de 1967 fue ampliamente reseñado en medios nacionales e internacionales y se convirtió en la primera transmisión ininterrumpida que la televisión venezolana realizó por más de 24 horas. Imágenes y sonidos que todavía están en el recuerdo de la colectividad caraqueña. Soy Milagro Zambrano. Hasta una próxima oportunidad. Excelente trabajo, Milagro. Muchísimas gracias. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Estefanía Llambalvo nos trae información internacional para conocer lo que pasa en el mundo. No se aparten, ya venimos. El paciente Abdel Rodríguez requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Hospital de Niños JM de los Ríos aquí en Caracas o comunicarse por los teléfonos 0424-663-2047. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Lleva el banco número uno en tus manos con la aplicación móvil del Banco de Venezuela BDBA. Haz pago móvil, transferencias, recargas telefónicas, pago de servicios, consultas y mucho más. Todo desde tu celular. Bueno, porfa. 12 a 32 minutos del mediodía, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Estados Unidos donde un fiscal especial presentó nuevos cargos contra el expresidente Donald Trump sobre el caso en el que se le acusa de hacer un mal manejo de ciertos documentos clasificados. Sofía Pisani de La Voz de América nos cuenta más detalles. Adelante. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó nuevos cargos el jueves en lo que sería un caso que lo acusa de posesión ilegal de documentos clasificados. Además, los fiscales alegaron que le pidió a un miembro de su personal que borrara las imágenes de la Cámara de Seguridad en su propiedad en Florida, Mark Halago, en un esfuerzo por obtener una investigación federal sobre estos registros. El acta de acusación incluye nuevos cargos de obstrucción y retención deliberada de información de defensa nacional, lo que agrava el peligro legal para Trump mientras se ciernen sobre él otra posible acusación en esta ocasión en Washington por sus intentos de anular los resultados a las pasadas elecciones presidenciales que ocurrieron en el año 2020. Los cargos adicionales ponen de manifiesto el alcance de la investigación de un año sobre el expresidente que produjo cargos por primera vez el mes pasado en forma de un acta con un total de acusación de 38 cargos contra el exmandatario además de su asistente personal Watt Nauta. Un portavoz de Trump afirmó que los nuevos cargos eran nada más que un continuo intento desesperado y tambaleante por parte del gobierno del presidente Joe Biden de acusar al expresidente de Trump además de aquellos que lo rodean y de influir en la contienda presidencial que se realizará en el año 2024. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para el noticiero Benevisión. En Perú este viernes están convocadas diversas marchas tanto en Lima como en otros puntos del país que se realizan en el marco del aniversario del Día de la Independencia. Diversas organizaciones sociales, juveniles y sindicatos anunciaron manifestaciones durante una jornada en la que la presidenta Dina Boluarte ofrece un mensaje a la nación desde el Parlamento. Ya este jueves 12 provincias se registraron movilizaciones y bloqueos para exigir la renuncia de la mandataria. Y en Filipinas al menos 23 personas fallecieron y 6 se encuentran desaparecidas después de que un barco volcara este jueves en un lago cerca de Manila. El hecho ocurrió mientras el super tifón Doxuri continuó dejando un rastro de mal tiempo en partes de la isla de Luzón. Según un medio local los fuertes vientos hicieron que los pasajeros entraran en pánico y se movieran hacia un lado de la embarcación que era de pequeño tamaño propiciando que se volcara. Se estima que unas 40 personas sobrevivieron al accidente. En Grecia los bomberos han logrado contener los principales incendios forestales en el centro del país y en las islas de Rodas, Corfu e Ieubea. Este jueves las llamas alcanzaron un depósito de municiones de las fuerzas aéreas lo que causó fuertes explosiones y forzó a miles de personas a ser evacuadas. Entre tanto en Italia varios incendios siguen activos en el sur. La mayor gravedad se registra en la región de Apuia. Regresamos a Estados Unidos donde 170 millones de personas están bajo alerta por calor extremo. La situación comenzó este jueves en el noreste de la nación y continuará a lo largo del fin de semana mientras se registran temperaturas récord en el suroeste y el centro del país. En paralelo se prevén lluvias y tormentas en la zona que comprende Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México. En Níger la junta militar responsable del golpe de Estado suspendió la constitución y disolvió todas sus instituciones. Anunció que ejerce los poderes legislativos y ejecutivos en espera de la vuelta al orden constitucional normal. Su líder justificó el golpe ante lo que considera es la ineficaz gestión en seguridad del presidente de puesto Mohamed Bazó. Mientras la Unión Europea advirtió que la ruptura del orden constitucional conllevará a la suspensión del apoyo presupuestario al país africano. En Chile la pobreza medida por ingresos descendió a 6.5% lo que supone la cifra más baja desde que se tienen registros. Así lo señala un informe bianual difundido por el gobierno. Según una encuesta cerca de 1.3 millones de personas viven bajo la línea de pobreza fijada en cerca de 260 dólares. La pobreza extrema también registró una disminución afectando a 2% de la población cerca de 400.000 personas. En Estados Unidos la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden no usará su poder para indultar a su hijo Hunter si es condenado por dos delitos tributarios y otro de posesión de armas por los que ha sido imputado. Así lo indicó la portavoz Karine Jean-Pierre al responder con un cortante no cuando un periodista le preguntó al respecto en una rueda de prensa. Y en Francia nació por primera vez en el zoológico de París una gacela de moore extinta a la naturaleza desde 1970. El nacimiento de esta subespecie de la gacela dama ocurrió el pasado 23 de abril. Se conoció que esta especie perdura gracias a ejemplares criados en cautividad en el norte de África, Europa y Estados Unidos. Y con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Hacemos una nueva pausa y regreso a las noticias deportivas con Gregorio Rojas. No se aparten que ya venimos. El tiempo de vacaciones es perfecto para reforzar en casa normas que ayudarán a los niños en su vida y que irán moldeando su actitud. Saludar, agradecer, sonreír, ser amables son códigos de comportamiento que se expresan a través de frases y acciones las cuales utilizamos a diario en la interacción con otras personas y demuestran buena educación. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Muy amables. Muchas gracias. Disculpe. Por favor. Enseñar a los hijos normas de cortesía facilitará su desempeño, demostrará buena educación y permitirá formar jóvenes amables y buenos ciudadanos. La educación comienza en casa. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Niña de tres años requiere con carácter de urgencia donantes de sangre tipo O negativo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al hospital universitario aquí en Caracas o comunicarse por los teléfonos 0412-547-4531 o 0426-517-8557. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte hacer pago alguno. ¡Gracias! ¡Gracias!